La historia de la quinta soledad se remonta a finales del siglo XIX, cuando el reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado diseñó, por encargo de don Guillermo de Landa y Escandón, esta construcción situada en la calle Moneda, en el corazón de Tlalpan. La esencia arquitectónica de la finca tiene sus raíces en el Renacimiento italiano, y fue el lugar de descanso predilecto de la familia Landa Osio, que a pesar de vivir largos periodos en Inglaterra, siempre volvía a la quinta durante sus visitas a México. Lo que en un principio fue una casa de campo construida en 1887 en un predio de 2.000 metros cuadrados, ha sido testigo de numerosas transformaciones espaciales y sociales de la delegación. Sobre todo a partir de 1910, año en el que dio inicio la Revolución Mexicana. Fue precisamente durante este periodo que la familia Landa Osio decidió exiliarse en Francia debido a su vínculo cercano con Porfirio Díaz y otras figuras importantes del porfiriato. Así, la casa pasó a manos de don Francisco Iori. En 1923, la congregación marista buscaba una casa para albergar a sus hermanos. Cuando los novicios pasaban por la calle Moneda para ir a misa, vislumbraban la finca. En ese momento abandonada y comenzaron a llamarla la Casa de la Soledad. Cuando Lory se enteró de sus planes, puso el lugar a disposición de la congregación y accedió a que le cambiaran el nombre por el de Quinta Soledad. A partir de entonces, los hermanos maristas emprendieron un amplio programa de ampliación, remodelación y mantenimiento del edificio, convirtiéndolo en su casa provincial. Actualmente, la Quinta forma parte de Grupo Orgánico, donde no solo nos encargamos de preservarla, sino también de difundir su importancia histórica y darle vida, convirtiéndola en un centro cultural que alberga dos hoteles. Este sitio alberga diversos elementos que lo han hecho reconocible y admirado desde su creación hasta la fecha, como sus columnas jónicas, labrados de cantera, el arco triunfal que adorna la entrada principal, o la rotonda, desde la cual una hermosa estatua de la Virgen María, obsequio de los Padres Oblatos de Texas, da la bienvenida a los visitantes. ¡Gracias!